Hola, mi nombre es Ana Clara y esta es Lola, mi gata, tiene 4 o 5 años, no estoy súper segura y usamos aceites esenciales con ella, a ella le encanta la lavanda y el piece in combing y una de las mejores maneras para relajarla es poniéndole un poquito en mi mano ves que ella ya está interesada, ella le gusta puede estar ronroneando, podes dejar que lo huela o acariciarlos con el aceite mira, ella ya estaba dormida, pero va a seguir durmiendo ahora esta es una muy buena manera de relajarlos, especialmente los gatos porque ella se pone un poquito hyper, le da mucha energía en la noche y creo que eso lo hacen todos los gatos, verdad, entonces esta es una manera de relajarla chaoo, 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 está súper dormida chao, 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 cha